Bueno Loli, que es una gran amiga de Paula y de su familia y que también regenta mucho ese restaurante, que va mucho por allí y ha degustado esas paellitas, esos arroces, ¿no? Muy ricos que están, están exquisitos. ¿Cómo es tu amistad con Paula? Mi amistad muy grande, como hermanas. ¿Como hermanas? Además yo la conozco a ella, yo tenía mi casa antes aquí, pero en el 94 me vine con mi marido ya y nos instalamos para vivir y fue en el 95 ella abrió su seringuito y desde entonces pues tengo amistad con ella. Además te voy a decir una cosa, arenita, la chapa es calidad de vida, te da la vida y te da la juventud y todo, aquí se vive muy bien, lo que pasa es que claro, la distancia para mí es mala ahora, porque ya ahora estoy conduciendo, pero dentro de nada no me dejan el carnet. Un taxi, se coge un uventud y para adelante. Claro, tengo mi casa en venta, que me va a costar mucho trabajo en dejarla, pero ya es necesario bajarme al centro. Y la más tranquila. Me costaría mucho trabajo dejar la chapa, pero bueno. Que siga la amistad por muchos años más. Que siga con Paula, yo me bajo como con ella, estoy con ella allí, tomamos una copa, o sea que la novedad nuestra es muy bonita. Que sigas amistad por muchos años. De amistad por muchos años y los que llevamos. Gracias. Y contigo igual, y Pepe. Bueno, hasta ahora.